Bueno, el gobernador Luis Fortuño minimizó a la campaña política un referido que le hicieran al Departamento de Justicia Federal. Según el Partido Popular, el primer ejecutivo debe ser investigado por influencias irregulares dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. El comisionado residente Pedro Pierluisi salió hoy en defensa de su compañero de papelita tras un referido que hiciera el Partido Popular al secretario de Justicia Federal. Parece mentira que aquí algunos por ansias de ganar el favor del electorado llegan a ese extremo. La carta al fiscal general Eric Holder implica al gobernador en un supuesto complot dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica para beneficiar con contratos a amigos de la casa. Luis Fortuño minimizó el asunto a intereses políticos. Si así ellos piensan que van a llegar a esas posiciones, están bien equivocados. El pueblo puertorriqueño sabe más que eso. Fue Fortuño quien refirió a justicia y a ética gubernamental al ex vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública, José Pérez Canabal. Contra él se hicieron denuncias por supuestamente beneficiar con un contrato millonario a su vecino y contador, José Torres. Lo que voy a decir es que ese referido, donde debe ir, es al zapacón. El comisionado residente rechazó que medieran fondos federales en el contrato de energía renovable. Explicó que la compañía Jonas Energy se beneficiaría de créditos contributivos. Pero las denuncias del Partido Popular apuntan a que la Autoridad de Energía Eléctrica hizo retroactivo el contrato para que se beneficiara de fondos ARRA. Aquí no gastamos un centavo, todo el riesgo de ellos. Y sí pueden usar los fondos ARRA, están en ley. Y en ley está la construcción de 44 molinos de viento en una finca de Santa Isabel por parte de la empresa privada. Pattern Energy es la primera finca eólica en Puerto Rico y para antes que culmine el año debería estar generando energía renovable, equivalente al consumo de 25 mil hogares. Esa energía más barata y limpia será vendida al gobierno. De acuerdo con el primer ejecutivo, el proyecto de energía renovable sólo ocupará 21 cuerdas de la finca de 3 mil 700. El terreno restante permanecerá dedicado a la agricultura y podrían ser utilizados para desarrollo comercial o de vivienda.